Gustavo Paredes, director municipal de Protección Civil, informó que continúa vigente el programa Guardería Segura, el cual pretende capacitar a las estancias infantiles y certificarlas como lugares seguros para el cuidado de los infantes. Programa en el que se han capacitado más de 70 estancias y solo 10 han obtenido la certificación al cumplir con todos los requisitos. La guardería que se quiera certificar se acerca a nosotros, esa es la dinámica. Posteriormente el tema documental es muy importante, el tema también preventivo, el tema de revisión de sus programas y sus planes de contingencia. Bueno, nosotros estamos ahí revisando todos y cada uno de ellos, revisamos también que cuenten con una capacitación también impartida por la dirección, donde estamos trabajando con las educadoras muy de la mano y bueno, todo esto va enfocado a obtener un certificado Guardería Segura. Explicó que en estas capacitaciones se han podido percatar de que las estancias infantiles cambian o rotan a su personal y no los vuelven a capacitar, por lo que se les hace un llamado a no dejar de lado este tipo de preparaciones que buscan a toda costa evitar accidentes y por supuesto la pérdida de vidas humanas. Sumado a este programa, Protección Civil cuenta con un plan preventivo para niños llamado Guardianes, el cual consiste en capacitar a los infantes para que sepan cómo reaccionar ante una emergencia, en donde hasta el momento se han visitado 30 escuelas atendiendo un promedio de 200 alumnos por institución educativa. Con imágenes de José Quiroga, reportó para Noticieros Garza Limón, Arim García.